Sí, bueno, antes que nada, muchas felicidades, feliz Pascua a ustedes y a todos los feligreses y a todos los ecrespenses. La verdad, sí la pasamos re bien, con mucha participación de parte de los feligreses y también muchos compromisos de parte de los agentes pastorales, sin mencionar ninguno de los nombres, a que todos colaboraron para que los feligreses puedan vivir mejor a una Pascua distinta, única y especial. Bueno, nos cuenta cómo se preparan para este gran evento que tiene que ver con la fiesta patronal. Sí, bueno, así que ya la fiesta patronal ya viene pegada con la fiesta de la Pascua, así que el primero de mayo es la fiesta patronal de San José, y para esto vamos a ir marcando y antes de esta fiesta tenemos el tridu en honor a nuestro patrón San José, y que el primer día que comienza, justo cae un domingo, la misa de 20, y bueno, entonces media horita antes, hacemos el primer día de novena, domingo, y el lunes segundo día, y martes sería el tercer día. Y luego, el miércoles haremos la misa principal, ya tiene un invitado que viene de Buenos Aires, y bueno, él era párroco acá antes, el padre Jorge Falishec, así que él también tiene un cargo importante de nivel país, y entonces pensamos invitarlo y para que yo también, él también pueda colaborar con nosotros, así que él con mucho gusto va a estar con nosotros celebrando esta misa, y junto con todos los participantes y feligreses. Así que la misa sería el miércoles a las 10 de la mañana, y cuando terminamos la misa, haremos como todos los años, una pequeña procesión alrededor de la calle, y junto con nuestro patrón, y luego cuando terminamos, hacemos la bendición de las herramientas y de las manos, y luego entramos al salón para festejar un poquito, ¿sí? Con baile, con todo. Así que la tarjeta ya está disponible, ya hace un mes, así que la gente... Aquí sale 380 para los mayores, y 380 creo para los menores, y cubiertos incluidos. El menú principal sería choricito con ensaladas varias, y asada con cuero caliente, y postre, y baile con maravillas alemanas. Así que, bueno, es una hermosa vocación también para todos los países. Y no perder el sentido y el espíritu de nuestro patrón San José. Bueno, esta novedad por un lado, y por otro, tenemos que hablar sobre la nueva ermita. Sí, sí, la nueva gruta, y bueno, la verdad tengo que agradecer al señor intentante, y que bueno, que en aquel tiempo vino y habló, se comprometió, de construir una nueva gruta, y ya está construida. Bueno, falta un poquitito de algún detalle, pero bueno, ya nos pusimos de acuerdo. El 11 de mayo, después de la misa con la familia, con los niños, se ha ido a la misa 17, y terminaría 18. De ahí vamos con todos los niños. Así mismo, que los que no puedan venir a la misa, pueden ir también directamente allá. Pero lo ideal sería que participen en esta pequeña procesión, que vamos a salir de acá, y hasta la gruta, y de ahí haremos la bendición, la nueva gruta, la imagen, y luego hacemos la entronización de nuestra madre, nuestra señora de Luján, que es la patrona de Argentina, y además es una patrona de viajeros. El lindo, hermoso lugar, es un lugar de rezo, y al mismo tiempo es un lugar donde muchos vehículos, los que realmente pasen, salen, que ellos también pueden recibir una bendición, una bendición, y esta era la idea de antes, ¿no? Así que mantenemos la misma idea, pero una cosa agregada de parte de nosotros, en particular, en la musicalidad, que hizo un lugar de rezo, así que no solamente la gente pueda pasar, y ingrar, y la bendición, incluso pueden ir, sentarse, y charlar con nuestra madre, ¿no? Así que, bueno, así que desde ya, agradezco también a Tito Vergara, que también hizo un pequeño trabajito de restaurar la imagen, así que, y bueno, la municipalidad, por supuesto. Así que entre todos, vamos a colocar esta imagen restaurada en la nueva gruta. Bueno, gracias, padre. Bueno, muchas gracias, que lo bendiga a todos, que pasen una hermosa fiesta de Pascua, que dura hasta la fiesta de Pentecostés, la verdad, así que, bueno, que lo pasemos re bien.